Innovadores de América presenta Íconos y leyendas Hernando de Soto ¿De qué te sirve tener algo si no puedes probar que es tuyo? Sin un documento que recoja las relaciones de lo que soy informal no hay prosperidad y esa es la situación de 70 millones de latinoamericanos que innovan, que trabajan pero como no tienen el papel y alguien dice bueno, ¿qué es el papel? no se dan cuenta que el papel es la escritura y es la fuente de la sociedad Con este planteamiento el economista Hernando de Soto se convirtió en pionero de una teoría para terminar con la pobreza en el mundo Creo que el aporte que he hecho con mis colegas es descubrir que una parte importante de América Latina del mundo no es un proletariado que está siendo empleado a sueldo sino son empresarios y que es el sector empresarial más grande de América Latina pero que su característica es trabajar al margen del derecho Los elogios por su labor le han valido reconocimientos como el de la revista The Economist que ha señalado al Instituto Libertad y Democracia que dirige como uno de los dos centros de pensamiento más importantes del mundo junto al Human Institution La revista Time lo escogió como una de las 100 personas más influyentes del mundo Los latinoamericanos somos reconocidos pero no acá no en América Latina el reconocimiento viene generalmente de afuera por eso que a mí tanto me gusta la idea de innovadores de América Latina porque al margen de reconocer a latinoamericanos significa crear un sistema de valorización con el cual todos los latinoamericanos nos podamos poner de acuerdo armar un consenso los valores vienen de consensos y en base a eso ya crear la autoestima que nos lleva a buenas cosas Innovadores de América porque Latinoamérica está llena de ideas futuro y gente de valor